Buenos días, tempranos días, amigas y amigos de las redes sociales. El Barça ganaba 3-0 al Levante, al equipo de mi buen amigo Paco López, que no está en su mejor momento y que después de que en los últimos años el propio Paco consiguiera que el Levante no descendiera, pues el presidente parece ser que no le pone la plantilla que debería tener Paco para aspirar a algo más. Y se pasa todos los años salvando, tocando la campana y salvándole el culo al presidente, lo cual no me parece justo. Pero, en fin, el fútbol es así y yo lo único que quiero es que mi buen amigo Paco pues vuelva a disfrutar del fútbol, si es en el Levante, en el Levante y si es en otro equipo, en otro equipo. Si se va a otro equipo va a hacer mejores cosas que en el propio Levante. Lo tengo clarísimo. Vamos a ver qué es lo que ocurre. El Barça hizo una primera parte bastante buena. Es verdad que no tenía prácticamente un equipo peligroso porque el Levante prácticamente renunció a tirar a la portería de Ter Stegen y esto pues hay que tenerlo en cuenta. Tendremos escuadras enfrente que van a luchar mucho más, con más calidad, con más empuje y con más presión y esto pues habrá que ver cómo responde el equipo de Ronald Koeman que de momento dicen que va a salvar el primer setball. Ya están hablando con Xavi Hernández también, aparte de Roberto Martínez. No descarto, tal y como está el señor Laporta en estos momentos, que para mí está súper desconocido, no descartaría que hasta mañana cambiaran de entrenador. Mañana o pasado, después del partido del Benfica. No me extrañaría absolutamente nada. De verdad, no me extrañaría absolutamente nada. Pero dicen que no, que ahora van a aguantar con Ronald y tal. Yo, sinceramente, el equipo sigue jugando a un fútbol lento y sin profundidad. Es verdad que nos faltan jugadores arriba, pero se mantiene mucho el balón en la zona ancha del campo y el Barcelona necesita tirar a puerta. Pero cuando tira a puerta puede crear peligro. Y Máxime, si volvemos a recuperar jugadores como Ansu Fati en el minuto 35 de la segunda parte, salía al campo y a la tercera pelota, gol. A la segunda, penalti, que no le pitaron, porque era un penalti clarísimo. Y a la tercera jugada, golazo por el centro. Bueno, Ansu Fati, si se recupera de esa lesión, que Dios quiera que sea así, pues nos va a dar, yo creo que, muchas tardes de alegrías. Porque es un jugador que marca goles y, bueno, es un jugador que aporta cosas distintas al juego del FC Barcelona. Por lo tanto, si no se resiente, que esperemos que no, y vuelve a estar fuerte, tenemos un goleador ahí con mucha calidad y con muchos quilates. A mí me ha gustado el equipo en líneas generales. Es verdad que el Levante creo que ha tirado uno o dos veces en todo el partido. Una de Morales que, estando cerca del portero, la ha tirado al quinto anfiteatro. Otra acción parecida. Pero no han creado problemas. No ha tenido el Barcelona hoy un equipo en frente con bravura, con calidad técnica a Radudales. Y no es por desmerecer la victoria del Barcelona. No, no, al contrario, pero hay que ser realistas. Hoy el Levante ha estado de pena. Pero, bueno, el Barcelona tenía que hacer los deberes y los ha hecho. Es un equipo que hoy tendría que haber metido muchos más goles. No los ha hecho. Bueno, pues 3-0, no está nada mal. Se suman tres puntos importantes. Y destacamos a los chavales. Hoy hay un momento, hoy hay un momento en el rectángulo de juego, que hemos llegado a tener siete canteranos de la Masía. Siete canteranos. Es una muy buena noticia, evidentemente. Es una muy buena noticia ver a siete chavales de la casa en el equipo titular del FC Barcelona. Es algo que hacía tiempo que no veíamos. Por lo tanto, no sé si ahora con las prisas del señor Ronald Koeman, aunque no estaba hoy en el banquillo, dando las órdenes a su segundo, ha querido, bueno, pues, tener a bien esa alegría, sobre todo para el propio Laporta, que habrá disfrutado en el palco mucho más de lo que ustedes se puedan imaginar. El caso es que los Gaby y Nico, y ya me lo están diciendo por las redes sociales, Guijarro, tenía usted razón, con Gaby, sobre todo con Nico, son jugadores, son jugadores que si un entrenador apuesta por ellos, son titulares en breve tiempo. Como pasó con Pedri, igual. Y ojo, y Ricky Puig, tres cuartos de lo mismo. Ricky necesita tranquilidad. Ricky necesita que le dejen jugar. Hoy ha hecho un par de acciones, en el poco tiempo que ha estado en el retángulo de juego, bueno, ha habido una acción que se ha ido solo, regateando a todo el mundo, que si llega a marcar el gol, realmente el campo se viene abajo. Hoy me han invitado y he estado en el estadio del FC Barcelona y he visto el partido in situ y la verdad es que el público se ha portado maravillosamente con el equipo. La afición del Barça, que está tocada, está herida y está en plan sufridora desde hace ya algunos años, hoy ha tenido un comportamiento sensacional. Lo tiene siempre, pero hay que ir al campo para darse cuenta de esa circunstancia. Desde el minuto que empezó el partido hasta el final, aplaudiendo, cantando, ha sido algo que me ha dejado alucinadísimo con todo lo que han sufrido y están sufriendo y padeciendo con todo lo que ha pasado en los últimos años. Es increíble. De verdad, esta afición es increíble. Ha estado de 10. Los 35.000 y pico que han estado hoy en el campo, de 10.